La palabra es la diputada Vanessa Silley. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete de Ministros. La verdad que tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas, tuvimos esa oportunidad de hacérselas por escrito, y lamentablemente siempre envían las respuestas uno o dos días con antelación a este encuentro. Sin embargo, las analizamos y nunca son respuestas, siempre son evasivas. Creo que tendríamos que empezar a ver qué mecanismo se encuentra para que las respuestas a las preguntas que le hacemos tengan algún grado de coordinación y de relación con la pregunta, porque yo le volví a preguntar el número de preguntas 883 y 889 respecto de la situación del trabajo en la Argentina. Puntualmente le pregunté qué relación tiene por parte del Gobierno Nacional que según las estadísticas oficiales, los 161.300 despidos que sólo se cuentan en los primeros 6 meses del año 2018, cómo es posible que piensa el Gobierno, cómo es posible que piensa usted o el señor Presidente Mauricio Macri, revertir esa política si achican el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social al nivel de una Secretaría, una Secretaría de Estado o de Gobierno como ustedes la han denominado. Cómo se relaciona, cómo se va a evitar por parte de la Administración Pública. No hablamos del modelo económico, esa pregunta la hicieron mis compañeros y compañeras, ni siquiera le hablo del modelo económico, sino de la Administración Pública. Y usted en vez de responderme con políticas de fondo, en vez de responderme con las funciones específicas que va a tener o debe tener el Ministerio de Trabajo, respondió citando el decreto 801 que es el que hizo la reducción grande del Estado. No respondió a la pregunta concreta que le realizamos. Y sabemos muy bien, porque salvo que usted crea y que el Gobierno crea que los trabajadores y trabajadoras somos tontos, que somos tontos. Sabemos muy bien que cuando se achica el Estado se alejan las políticas de la gente y menos soluciones hay para los más humildes y para los de abajo. Es una clara definición ideológica retrotraer un esquema de Administración Pública previo al año 1949 que es cuando se creó el Ministerio de Trabajo. Además de esta situación, de esta cantidad de despidos, de la falta de respuesta del desguase del Estado, puntualmente en el presupuesto que enviaron para el año que viene, el ex Ministerio de Trabajo, hoy devenido en Secretaría, tiene una reducción enorme en lo que es el programa de regularización del empleo. Ha bajado un 31% en el análisis nominal del presupuesto. Un 31% un programa destinado a sacar a los trabajadores y trabajadoras del mercado informal del trabajo no registrado y a luchar para que esos trabajadores puedan tener los derechos que todos los trabajadores y trabajadoras argentinas deberían tener. Ese programa se reduce un 31%. El programa de acciones de empleo, que es fomentar, fomentar con políticas positivas por parte del Estado a aquellos desocupados y desocupadas a conseguir un trabajo, se redujo un 10%. Y la capacitación laboral, un 5%. Después, lo contrario dicen aquellos proyectos de reforma laboral que ustedes enviaron al Senado, donde dicen que quieren hacer crecer el trabajo en blanco, donde dicen que quieren hacer crecer la capacitación profesional, pero el presupuesto que es la verdad, que es la verdad, dice totalmente lo contrario. Esa es la primer pregunta. Que no respondió y que se la vuelvo a hacer, tengo esta oportunidad de rehacérsela. La segunda pregunta tiene que ver con la caída del salario real en la República Argentina, el salario mínimo vital y móvil. Y su amigo o ex amigo, no sé, el señor Quintana, en oportunidad de que era vicejefe de gabinete y estaba en ejercicio de sus funciones, en una reunión con inversores golondrinas en Wall Street, dijo literalmente lo siguiente, según un artículo periodístico que lo pueden rastear de él, para nada, para nada, quinerista Bonelli. Y el señor Quintana dijo lo siguiente, le dijo a estos inversores, hay mejoras en el frente fiscal que no se pueden anunciar porque nos perjudicarían lo político, como por ejemplo la caída del salario real. Y dijo la verdad, ahí sí dijo la verdad. Porque el salario mínimo vital y móvil, ni siquiera el salario real, del mínimo vital y móvil del diciembre del 2015, a la fecha cayó un 53%, colocando a la Argentina detrás, en América Latina, detrás de los países. Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Perú. Allá al fondo estamos, de la tabla. Al fondo de la tabla nos mandaron... Diputada, tiene que ir cerrando. Con respecto, sí, ya termino, señor Presidente. Con respecto al salario mínimo vital y móvil. Y usted ahí también me respondió, con los acuerdos suscriptos supuestamente por las partes. Es bueno saber que el Consejo del Salario no viene reuniéndose, y el Consejo del Salario ha determinado los 10.700 pesos que hoy es el salario mínimo vital y móvil de manera unilateral, una cuestión también de gravedad en nuestro país. Por eso es que el 24 y 25 de septiembre pasado se hizo una enorme movilización y un enorme paro general en la República Argentina. Por eso es que esa es la forma que tiene el pueblo de hablarle a sus representantes políticos. Esa forma es la que el pueblo a usted le dijo que rehagan este presupuesto y reviertan las políticas de Estado. Evidentemente ustedes son representantes de los que viven en Nueva York, de los que viven en Washington o de los que viven en Wall Street, pero no son representantes del pueblo argentino. Demuestren que lo son y cambien el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.